Es necesario en una relación. Y también me enfrenté otra vez a la familia que no estuvo de acuerdo, a la gente que dijo, ay, otra vez la dejaron, todos los hombres la votan. Güey, no se trata de eso, no sé por qué la gente tiene el estigma de que las mujeres tenemos que retener a un hombre a nuestro lado cuando, a ver, o sea, yo jamás, me salí en casa de 16 años, yo jamás he necesitado de nadie, ni económicamente, ni no me gusta dar explicaciones, y me gusta estar feliz, me gusta estar contenta y completa, satisfecha. Oye, ¿entonces lo corriste? Sí, le dije, ay, muchas gracias, bye. Gracias por participar. Sí, no, horrible, horrible. ¿Y hace cuánto fue eso? Eso ya tiene como dos años, de hecho. ¿Y en esos dos años qué ha pasado? Pues, obviamente, con mi amigo en el baño, yo siempre trunfa. No, fíjate que me he enfocado mucho en el trabajo, me he enfocado mucho en mi maternidad, porque con los hijos en la escuela tienes mil grupos de WhatsApp, que si la junta, que si el día del disfraz, que el vestuario, que el festival, que el ensayo, o sea, es todo el mundo también, ¿sabes? Pero, afortunadamente... ¿En México? Sí, ya tengo dos años y yo ando aquí, en noviembre con dos años, y ahorita que tengo mis productores, que tengo mis camarógrafos, mis editores, o sea, obviamente tengo un peso así mucho menos encima, porque hay un equipo que me respalda, que está ahí trabajando, hay más talento que si uno...